del estadio Juan Marichal Gran partido, Soriano Segundo, Triunfo Rojo Tu primer rescate Bueno, estamos inspirados y estamos jugando la pelota de la manera que tenemos que jugarla y hasta ahora mismo las cosas están saliendo bien Gran trabajo del relevo, sin lugar a dudas solamente ha permitido dos vueltas en dos partidos Hoy tomaron una ventaja clara, 4 por 0 El Licei se acercó, pero un batazo de Paulino en el octavo remolcador de dos le da el triunfo Bueno, esa es la confianza que le tienen a cada uno de los jugadores porque Paulino tenía rato que no cogía un turno y en la hora buena no sé cómo lo hizo, pero con el Licei necesario para darnos el triunfo. El escogido está demostrando que son verdaderamente duros de matar Ya la serie 2-0 ¿No salieron como favoritos? Bueno, nada, nosotros jugar día a día y tratar de hacer lo mejor de cada uno de nosotros a ver qué pasa ¿Cómo te sientes en el montículo el trabajo que estás haciendo para esta escuadra? Bueno, hasta ahora mismo, gracias a Dios, me siento bien y pedirle siempre a Dios que me dé la salud para yo poder seguir haciendo lo que Dios me ha puesto en esta tierra a hacer Agradecemos a Rafael Soriano estar con nosotros en lo que pasó, gracias y suerte Amigos, directamente desde el estadio Juan Marichal a nombre de Memo CEL en celulares somos los mejores tenemos grandes especiales en la calle del Sol, esquina de Benito Monción al lado de la Gobernación pase por allá Memo CEL en celulares somos los mejores coge la voz Centro Hierro Rafa Tradición en Hierro en todo el Cibao Santiago, San Francisco, Puerto Plata en el 575-0202 575-16-17 Centro Hierro Rafa seguimos Daniel Nova desde el estadio Juan Marichal Osni Cabreja seguimos con las entrevistas